La Basílica de San Luis Gonzaga tendrá un nuevo atractivo para propios y visitantes. Se trata de una réplica en tamaño real de la imagen de la Virgen de Guadalupe, la cual fue traída directamente desde México por el párroco de la Iglesia Nuestra Señora del Carmen para ser donada al principal centro de culto católico de los sevillanos. El propósito es conseguir para nuestra ciudad que la diócesis de Buga establezca un santuario a la llamada Virgen Morena, lo cual traería cosas importantes para la comunidad, fortaleciendo el turismo religioso. El 12 de marzo habrá una ceremonia muy especial en la que se espera una asistencia masiva de feligreses para ir dando forma al proyecto. Quisimos regalar una réplica de la imagen original que se venera en México, de la imagen que apareció en la tilma del indio Juan Diego, y entonces queremos hacer ese regalo para la Basílica de San Luis. También pues estamos promoviendo que se realice un acto de homenaje a la Santísima Virgen María a nivel masivo para el 12 de marzo. Hemos invitado al señor obispo y algunos sacerdotes que nos acompañarán en esa gran celebración que será para bendecir y entronizar la imagen de la Virgen María en la Basílica que quede para la permanente veneración del público. ¿Cuál es el objetivo y cuál es la invitación que quiero hacerle a toda la comunidad de Sevilla? Que asistan masivamente para que el señor obispo vea que la devoción a la Virgen María aquí en Sevilla es masiva y logremos el objetivo que tenemos, que es que se nombre un santuario aquí en Sevilla y en la Basílica para la veneración permanente de la Virgen María en esta advocación de la Virgen de Guadalupe. Ese día se cumplirá con una programación que pretende vincular a la mayor cantidad de seguidores de esta figura religiosa. Nos reuniríamos a las 6 y 40 aquí en el atrio de la parroquia Nuestra Señora del Carmen y saldríamos en procesión hasta la Basílica para culminar allá con la bendición, entronización y celebración de la Eucaristía en homenaje a la Santísima Virgen María. Invitamos a todos los estamentos de la ciudad, a todas las personas. Yo quiero que la Virgen tenga su santuario en la diócesis y queremos que ese santuario sea aquí en la Basílica de San Luis. Todos los sevillanos nos ayudarán a que ese proyecto sea una realidad. Aunque los sacerdotes ya han adelantado acercamientos con la curia para que el santuario sea una realidad, es importante que los creyentes demuestren su fervor. El padre Gabriel, párroco de la Basílica de San Luis, ha contactado al obispo. Los dos le hemos comentado los beneficios de tener ese santuario aquí. Pero yo creo que más que lo que nosotros podemos hacer es esa presencia masiva de todos los sevillanos ese día allá en la Basílica para que él vea que realmente Sevilla merece ese santuario y nos dé ese santuario. Si las cosas salen como están proyectadas, Sevilla tendría el primer santuario del departamento dedicado a Nuestra Señora de Guadalupe, lo cual se convertiría en un logro de gran trascendencia.